Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño para estas temporadas navideñas de igual manera pero en esta ocasión los traje en azul ya que fue una de las peticiones que me pidieron en el video anterior y también otra petición que me hicieron es que si podía traer unas uñas en alguna modelo y pues en esta ocasión se las quise cumplir y aquí les traigo este diseño a mostrar esperando que les guste, como ya saben ustedes son solamente ideas, solamente diseños que yo les traigo a compartir para ustedes trayéndoles una opción más o alguna idea un poquito diferente para que ustedes más o menos se vayan agarrando y vayan formando su propio diseño o si quieren recrear ese diseño conmigo no hay problema pueden recrearlo, agarrarlo y compartirlo, cambiarle o ponerle lo que ustedes quieran y en el diferente tipo de uñas o tamaño de uñas que ustedes más gusten y bueno aquí como pueden ver en el dedo meñique estuvimos aplicando lo que es un color azul metálico con un poquito de una mezcla de la colección Mateo de Fantasineos de igual manera este azul metálico es de la marca de Fantasineos y bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es un tipo de fileteado de tres colores va a ser un azul, va a ser el dorado que ustedes vieron anteriormente y va a ser un plata todos los acrílicos que estoy utilizando aquí son de la marca Fantasineos no utilicé ninguno de otra marca, fueron puros de Fantasy y bueno aquí como les dije pues va a ser como un fileteado entre los tres colores que les mencioné anteriormente aquí solamente vamos poniendo los colores alternados como en diagonal para que el diseño vaya agarrando una mejor figurita, una mejor vista y bueno aquí ponemos otra perlita del acrílico azul solamente lo llevamos de lado a lado por toda la línea diagonal como les dije anteriormente y lo vamos fileteando con nuestra punta del pincel ya por último aquí en punta vamos a poner el color plateado también este es de la marca de Fantasy y bueno ese color plateado contiene colita de sirena y un poquito de crispies y pues este brillantina como le quieran decir ustedes muy 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 finita, glitter muy finito perdón aquí ya solamente lo palmié para que se pudieran acomodar lo que son los colores y que no me quedara uno más bajo o sea que se me fuera ahí por debajo del tip para no estar limando al último mucho entonces solamente hice eso aquí en el dedo del medio estamos aplicando lo que es el color plateado de otro color de la marca de Fantasy y este lo vamos a poner en toda la base de la uña desde el área de cutícula hacia el área de punta fíjense como es que yo lo voy llevando hacia el área de punta lo difumino muy bien y si me llego a pasar al área de piel lo limpio inmediatamente para no tener desprendimiento prematuro aquí en el dedo índice chicas les estuve poniendo también de igual manera el color azul metálico y este lo llevo hacia área de cutícula después lo llevo de lado a lado y lo voy difuminando ligeramente hacia punta aquí como pueden ver toqué área de piel en área de cutícula pero no pasa nada solamente hay que limpiar los laterales, el área de cutícula donde tú puedas llegar a tocar lo que es la piel hay que limpiar de inmediato para no tener como les digo el desprendimiento prematuro o desprendimiento antes de los 21 días y bueno aquí solamente limpio el área de cutícula yo sé que aquí se ve como si hubiera tocado piel pero no toqué piel ustedes al final del video estarán viendo como es que va a quedar este diseño la verdad a mi me gustó bastante te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrita o suscrito si andas de casualidad por este por este por este rumbos o por este canal te invito a que te suscribas y a que le des un click a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video recuerden que yo subo uno diario y trato de subir sus peticiones al más pronto tiempo posible para que ustedes estén pues a gusto y para que ustedes vayan viendo las opciones que yo les traigo a traer las opciones que yo les traigo a mostrar con las peticiones que ustedes me llegan a dejar y bueno aquí en el dedo pulgar lo que estamos haciendo es aplicar lo que es la mezcla dorada de la colección Mateo y de área de cutícula hacia punta o hacia media uña vamos a estar aplicando lo que es un color plata también pero este color plata es de la colección Christmas no es de la colección Viso perdón de Fantasy Neos y este solamente lo vamos a estar aplicando hacia media uña aquí la uña como la modelo no tiene muy muy circular lo que son el área de cutícula pues queda medio rarito pero ustedes al momento ya de ver el finalizado van a ver los cambios que yo le hice en estos deditos ya la limar chicas y chicos la lima hace milagros solamente hay que limar bien y ustedes van a ver los resultados que dan a continuación aquí estamos encapsulando puse una perla grande del área de cutícula me ayudé volteando el dedito de mi modelo hacia área de la mesa 45 para que el acrílico corra hacia punta y nunca me corra hacia cutícula y así no me toque piel después puse otra perla en media uña y aquí a continuación estamos poniendo una última perla en área de punta difuminándola muy bien hacia área de cutícula y después fijándome bien en los laterales para que no me queden más anchos o que la uña no se llegue a deformar mucho y al momento de estar limando no estar batallando demasiado aquí de igual manera vamos a empezar a encapsular vean como yo aplico la perla la llevo de lado a lado la presiono con la punta del pincel en el área de cutícula después la difumino ligeramente hacia punta aquí puse una en área de peralte la difuminé hacia ambas partes hacia área de cutícula hacia área de punta y de igual manera la voy presionando de los laterales para que no me quede ancha la uña y como les digo al momento de estar limando tener problemas ya después aquí vamos a empezar a limar vamos a quitar residuos de faldón vamos a darle circula o sea dar una limada como circular en el área de cutícula para formar lo que es esa redondez que nos gusta tanto al momento de dejar las uñas acrílicas después paso con midril y aquí con midril solamente le voy a dar una limada en la superficie para tratar de estructurar un poquito más la uña dejarla un poquito más delgada quitar aquellos borditos que pudiéramos haber dejado y después de esto voy a pasar de nueva cuenta con la lima 100-100 para estructurar ya mucho mejor la uña y empezar a darle pulido para darle finalizado lo que es el terminado de lo que es la limada chicas ahí discúlpenme la trabadera pero cada vez que yo hago un video con una modelo me pasa eso porque se me olvidan los pasos muy bien a los que yo los que hago en el video y pues bueno aquí ustedes pueden apreciar que traigo unos tips en mis dedos pero es que yo iba a hacer lo que es el video en mis manos pero llegó una prima mía y me sirvió de modelo entonces pues ya los tips los dejé por un lado ahí me los estuve usando en lo que es la aplicación pero ya después me los quité y aproveché pues que llegó mi prima como les digo y la agarré de modelito aquí ya estamos puliendo ya solamente quitamos rayaduras de la 100-100 y después estamos dando un pulido quito filos por debajo y en punta y aquí a continuación ya se lavó las manitas mi prima o sea mi modelo y vamos a pegar algunos Swarovskis en el área de cutícula estos son muy pocos es la única uña que va a llevar cristalería o Swarovski como le quieran decir puesto que ya las demás uñas tienen brillo de más tanto las mezclas como la misma el mismo acrílico en color azul entonces podría no era necesario poner mucho brillo porque ya estaría muy de más después de esto vamos a aplicar lo que es el finalizado que vamos a darle finalizado a estas uñas con nuestro gel en esta ocasión estoy utilizando lo que es el gel de Elegance que ustedes dicen que yo estoy utilizando mucho este gel lo venden aquí en una tienda de mi ciudad donde yo vivo entonces pues es el que estoy utilizando últimamente aquí lo que estoy haciendo es aplicar una capita de primer en el área de cutícula para después aplicar lo que es el gel finalizador así el gel va a tener una mejor adherencia en lo que es esa zona y no se va pues pues es para que se agarre un poquito más nada más chicas después aquí aplico de área de cutícula hacia punta laterales y punta faldones para que mi gel no se me llegue a craquelar y que las uñas le sirvan o le quede o sea le duren más el el brillo y todo eso que no se craquele estas uñas son de práctica no son unas uñas que se las que le preparé muy bien la uña natural y todo son solamente uñas de práctica solamente me sirvió como modelo para este diseño pero aún así estas uñas le pueden durar de una semana a dos semanas y bueno aquí solamente estamos dando finalizado como les dije con este gel y después de esto les enseño el resultado final te invito a que le des un super mega like a este video si te ha gustado el resultado final el diseño que me digas que te pareció la combinación de colores y como les digo siempre si se la llegan a poner si la quieren recrear las pueden recrear síganme por instagram también de igual manera se los dejo aquí en la descripción del video en la cajita de información y pues este es el resultado final de las uñas tan bonitas que me gustaron bastante como quedaron a mi la verdad si me gustaron mucho muchas chicas esperando que también a ustedes y pues como les dije suscríbanse a este canal si no están suscritos y es muy importante que le presionen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un video les estaré subiendo más videos si se llegan a prestar más modelos yo les estaré subiendo videitos ya que no está por una temporada no estaré aplicando uñas a clientas voy a agarrar a ver a ver quién se presta de modelo para hacer tutoriales más así con como si fueran clientas y bueno pues espero que les haya gustado mucho recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez chayito valdez Gracias.